se mira raro el fornite porque este pues es de la temporada del capítulo 1 yo no tenía ni una p*** de lavadora bien hecha ahora quien esta cagando p*** de ver quien esta cagando No mames, al menos jugabas en la p*** Switch, amigo No mames, tú al 30, güey No, qué p*** bendición, güey Yo la tenía al 15, cabrón La p*** resolución 3D Amigo, es que Fortnite y Minecraft son diferentes Oigan, acá hay Es que eres un p*** La neta Acá hay un p*** garrafón, güey Son los que luego mi mamá me pide bajar, güey Y el otro día vi que me salió una bola extra abajo, güey O sea, yo creo que es una bola extra para cargar más semen, ¿no? Me dieron, amigo ¿Cómo? Amigo, abre la puerta lo más OG que puedas Cesarín, ven ¿Dónde estás, güey? No puedo, amigo, estoy looteando de la manera más OG Güey, yo estoy corriendo de la manera más OG, amigo Mili, 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 tú hazte el emote más OG Pero es que no tengo Ah, madre mía Además rompecabezas ese, pero pues no Oye Así dejaron a mi tío Amigo, DAP Lo sé hacer en la vida real, ¿sabes? No mames, amigo ¿Sabes hacer el DAP en la vida real, amigo? Oye, pero porque Erebus Erebus es tan chingón que no necesita escudos, amigo Amigo, saqué mi licencia de conducir en Simulator Roblox No, amigo, no, no Lo puedo hacer, amigo Lo puedo hacer, amigo Perdóname Eres una mierda, amigo Amigo, amigo, amigo Va a explotar Le cayó la gira No mames, amigo Amigo, me salió 10 mil puntos, amigo Aquí está Amigo, la bestia Ahí está Esa puta bestia está bien culera, amigo No mames, el gnomo No mames, amigo El easter egg más chingón de Fortnite, amigo Ya explotó, amigo Ya explotó Ahí está No mames, si tronó, güey Ey, pero esto no eres explota Mira Explota, güey No, si truena, güey Mira, si tronó Ya viste, güey Lo bajaron, güey No mames, amigo Que oye lo bajaste, güey 3 grados a la izquierda, amigo 30, güey 25, amigo Le bajé 25, amigo Mátenlo, mátenlo, mátenlo Ya está Ahí está El viento va a 10 nudos, amigo Tienes que... No mames, amigo Amigo, el procede está a 100 grados Como el mío, amigo Como el mío, mierda No mames, amigo Bajé a Windy Geek Oye, ¿por qué Emily está cayendo, güey? ¿Qué usó? Se me robó de todos los amigos Oye, Emily, ¿qué usaste? ¿Por qué estás cayendo? Ya, Emily estaba acá Ya, Emily estaba... ¿Qué usó a los trucos, amigo? No, Emily sabe de los trucos, oye ¿Qué? Ahí, güey El agua está en el futuro, amigo Sí, güey Y moverte en el agua Parece moverte en el pinche charco De cada puto río de ese DMX, güey Todo pegajoso, güey Ah, ah Usaste la grieta No, es que... ¿Y por qué la usaste? Amigo, esta casa es la que sale en un tráiler, ¿no, amigo? Del cubo Kevin, amigo Del cubo Kevin Que al final resultó que el cubo Kevin era nada más uno de miles, amigo ¿Te acuerdas, amigo? No, es amigo Sí, güey Yo sí vi el Jorge Isaac 151, amigo No, es amigo La escara, amigo Lo más OG, güey La escara No mames Dame la escara, dame la escara Oye, pero sí voy más rápido con el carrito, ¿o no, güey? Así confundió, güey Mi tío, mi globo de los reyes magos, güey Y le disparó, güey Amigo, me dejas la escara legendaria, güey Yo siempre he querido tener ese nivel de OG como tú Chécate, amigo Así le... Ah, puto naco No mames, amigo Esa es la escopeta más Hijo de su puta madre, amigo A ver si te abres las putas nalgas, Erebus Güey, no puedo Pinche, Erebus Cámbiate ese puto nombre, güey Parece pinche niño de 13 años, güey Con tus pinches símbolos satánicos Aquí hay gente, güey Aquí, enfrente, amigo Amigo, acaban de matar a gente OG Amigo, le bajé 40 60 80 120, güey No, es amigo No mames, está moreno, amigo, ya No, es amigo Hijo de puta Amigo, ¿viste esto? Trickshot, amigo ¡Ay, cabrón! Yo la agarro, amigo Más OG Lo agarré, amigo La agarré, la agarré La OG, amigo A mí le venía en el carrito Amigo, al Erebus se lo están cogiendo, amigo Amigo, amigo Amigo, Erebus Erebus, no mames, amigo Eres tan OG No mames, amigo Ahí voy Amigo, no puedo dejar a Erebus, amigo Tranquilo, 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 Erebus Yo subí a OG Ya lo, ya lo vi, güey Pero no me importa, amigo Tú eres mi prioridad Porque soy OG No, qué pendejo Lo maté, amigo Soy una puta verga, amigo Soy tan OG, amigo Espérate ¿Qué te robaste, amigo? O sea, no Tranquilos, amigos Tranquilos Tengo el, este barril Tengo el garrafón OG Sí, aguanto 10 segundos No hay pedo Espérame Hijo de su puta madre Llamen a Dios No mames, amigo Eres un hijo de perra Eres una puta basura De ser humano, güey Ojalá tu papá haya votado Por el puto Felipe Calderón, güey Amigo Amigo Lo maté yo, güey Soy OG Soy OG, amigo Soy OG, amigo Espérate, amigo Tengo que bailar, amigo Tengo que bailar, amigo No encuentro el OG, amigo No encuentro el emote OG, amigo Ya Sí lo encontré, amigo No, su puto plan es llegar en puta carretera, amigo No mames, güey Ese es México, reference Tranquilo, amigo Estamos de manera pacífica con los inmigrantes mexicanos Aquí pagan piso, culeros, eh Mi primo fue el correo Tu primo se corría caminando Se pasó de verga Se pasó de verga, amigos Chiremos, se le bajó la presión, güey Ya se tiene que echar vodka Ábrela, Eremos, ábrela Ábrela, ábrela No mames, amigo Qué bonito No mames, amigo Puto envidioso, eh Envidioso Amigo, me verguearon OG, amigo Vámonos, Ami Vámonos, vámonos, amigo No entro, amigo No entro Imposible, amigo Imposible ¿Por qué no puedo disparar? Amigo Viene siguiendo, viene siguiendo, viene siguiendo, viene siguiendo, amigo ¿Por qué no puedo disparar, güey? Sí, amigo, Mr. Beast, literalmente se mamó, güey Ojalá viniera... ¿Cómo se llama? A dar despensas del bodega urrera, güey Amigo ¿Qué verga se, güey, me disparó? Pues ya, amigo No mames No mames, amigo Baje 28 en la puta cabeza Mille atrás Mille atrás tuyo Atrás tuyo Ahí, a tu izquierda Es ese pinche gato azul Qué mala puta llanta, amigo Toretto también se volteó, güey Pero la familia es primero, amigo No, amigo No mames, ¿qué fue? No No mames, ¿qué fue? ¿Dónde vas? Voy a salir Qué bendición Estar esperando en esta esquinita, amigo Porque sí Porque hay un cabrón Hay un cabrón Que no me vea Ya me vio, amigo Ya valió, verga No mames Amigos, un puto bot No me, no me mató Lo tienes ahí afuera, Mille Estás compartiendo miradas con él Amigos, es una pelea épica Mille va a ganar Amigos No mames No mames Mille ganó Ah, no mames, amigo El carro de Cesarín, güey Güey, no es de madera Son como somos Diez cabrones Diez cabrones Hay un team que nada más tiene dos Que al... Como sea el caso, amigo Tenemos que follarnoslo Ese puto naco, amigo Ya valió, verga Amigo Vamos por él Va, va, buena Joder, toda su puta Naca, madre Ahora sí, culo Te cayó Ya valiste, verga A ver su puta Identificación, cabrón Mi pendejo se mató Vamos, vamos, amigo Lo maté, amigo Amigo, Gigi Yo fui la canalla Yo fui la canalla Y el puto Cesarín